Queremos saludar a todas las familias de la iglesia, a los amigos que nos siguen a través de las redes, a través de Facebook, a través de YouTube. Así que estamos muy contentos en esta mañana de poder tener este tiempo. Este tiempo es un tiempo especial donde lo llamamos Camino a Damasco, referido a lo que una vez sucedió en la vida del apóstol Pablo, que está ahí en la Biblia, justamente cuando él se dirigía hacia una ciudad llamada a Damasco, tuvo un encuentro personal y especial con el Señor Jesucristo. Y así como muchos aquí en la iglesia y también en sus familias, en sus casas ahí que nos siguen en las redes, un día han tenido un encuentro con Jesús, con nuestro Salvador. Y queremos saber hoy cómo fue eso, ese encuentro, ese momento en la vida de la persona que está aquí con nosotros. Le voy a pedir que se pueda presentar, que nos pueda decir su nombre, su edad, dónde vive, con quién está casado. Un montón de preguntas, ¿no? De ahí puedo, de ahí puedo. Por ahí. Así que. Muy bien, buenos días. Mi nombre es Gabriel, tengo 24 años. Soy de Montegrande y estoy casado con mi mamá y esposa Ingrid. ¿Hace cuánto tiempo estás casado? Tres años ya casi. Tres años. Buenísimo. Bueno, Gaby, gracias por poder tener este tiempo con nosotros. Y queremos hacerte la pregunta que hacemos a todos, que es lo que nos interesa saber en tu vida. ¿Cómo era tu vida antes de conocer a Cristo? ¿Cómo fue el momento y el día o el lugar? ¿Cómo fue la situación en la cual conociste a Cristo? ¿Y cómo cambió tu vida después de haber conocido a Cristo? Muy bien. Bueno, yo de joven era un pibe normal, común, jugaba, soy amante del fútbol. El fin de semana me pasaba, el pasado domingo, mirando partidos de fútbol. Me peleaba mucho con mi hermano, decía muchas malas palabras, y escuchaba mucha cumbia. Hasta la edad de los 15 años, me invitaron a un campamento acá en San Miguel del Monte, en Palabra de Vida. Y fue allí el lunes, donde el primer versículo que me leyeron, fue Apocalipsis 20.15, que dice, el que no sea hallado en el libro de la vida, será lanzado al lado del fuego. Y fue ese día, si bien yo venía, siempre fui a la iglesia católica, tomé la comunión, la confirmación, todo. Nunca había prestado atención en la persona de Jesús. Y bueno, ese día, y tampoco en el infierno, lo real que era. Y ese día entendí mi condición, que estaba perdido, que por mi pecado me iba a ir al infierno. Y fue en el primer versículo que yo ya dije, bueno, dame la solución. Y bueno, ese día acepté a Cristo como mi Salvador y Dios ha transformado mi vida desde ahí. Bien. ¿Y cómo es tu vida después de haber conocido a Cristo? Bueno, después de conocer a Cristo, empecé a venir a la iglesia, a asistir aquí, cada fin de semana en el club bíblico. Me disipularon y, bueno, fui tomando decisiones. Dios me fue desafiando a crecer. Yo recibí a Cristo en el 2011. En el 2012 me bauticé. En el 2013 empecé a servir aquí en la iglesia. Y en el 2014 decidí estudiar la Biblia. Allí fue donde conocí a mi esposa. Y después de nuestro tercer año, nos pusimos de novio y nos casamos. Bien. Siempre veo que siempre tomaste decisiones en base a la Biblia, o sea, de haber conocido a Dios y Dios fue desafiando tu vida. Y, ¿qué decisiones importantes tomaste después de haber conocido a Cristo en tu vida? Bueno, las decisiones más importantes que he tomado, bueno, es comprometerme con el Señor por vivir una vida santa. Creo que estudiar la Biblia y poder conocer a mi esposa y casarme. Bien. Formar una familia. Formar una familia. Buenísimo. Gaby, una pregunta más. Ahora, después de haber conocido a Cristo y tomar decisiones en base a lo que Dios quiere para tu vida y para la vida de cada uno de nosotros, y fuiste tomando decisiones importantes como estudiar, como formar una familia, con quien te vas a casar. Y ahora, ¿trabajás en la iglesia o servís en la iglesia en un área también de trabajar con personas? Contanos, ¿qué haces en la iglesia? ¿Con quiénes trabajás? Por la gracia de Dios, ya este va a ser nuestro tercer año, Dios nos desafió a trabajar con los jóvenes mayores, poder seguir ahí, ministrar a la juventud, en una época muy difícil donde tienen que tomar muchas decisiones, y bueno, Dios nos desafió a poder acompañarlos en ese camino, y así que estamos ahí creciendo junto con mi esposa, a poder ayudarlos y crecer también nosotros con ellos. Qué bueno que es poder tener un matrimonio joven, que pueda trabajar con jóvenes de más de 19 años, donde están tomando decisiones muy importantes. ¿Qué carrera van a estudiar? ¿Dónde van a trabajar? ¿Con quién se van a casar? Entonces, qué bueno que es, Gaby, que vos y tu esposa Ingrid puedan servir al Señor y puedan seguir obedeciéndole y trabajando en esa área tan importante de la iglesia. Gracias por este tiempo, es corto, porque también queremos y deseamos poder escuchar el consejo de la palabra de Dios en esta mañana, y para eso viene Daniel Guardia para compartirnos el consejo de la palabra de Dios. Gracias. 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 Gracias.